Nos quisimos, hoy quiero a tu mujer, quisiera volverte a ver, y de nuevo estar contigo, cuando diga mi amor, de verte de nuevo en mi, aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí, y de mucho volverás, no me voy a olvidarte. Muchas gracias, mi amor, por haberme hecho feliz, en los días que nos quisimos, hoy que vuelvo a tu mujer, quisiera volverte a ver, y de nuevo estar contigo, cuando diga mi amor, de verte de nuevo en mi, aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí, y de mucho volverás, no me voy a olvidarte. Lo siento es que, un rico amor, nunca sea unidad, que vive en ti, y vive en ti, oh mamá mía, cuando diga mi amor, de verte de nuevo en mi, aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí, y de nunca volverás, pero no puedo olvidarte. ¡No! 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 ¿Qué pasa con el embajador? ¡Cuidela! 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 ¡Entrega la mieta! ¡Entrega la mieta! ¡Pues era que se iban a ir a prenderlo! ¿Vos les padece ya? ¡Ah, sí! En un momento para que ella está... Pero luego se le pide. ¡La última! Aprender eso, cuidado quemar el ventilador. ¡Ja, ja, ja! ¿Perdón? ¡Prega los bebés! Rompela, rompela, rompela Apague la luz porque va sin luz esta nochecita En la oscuridad con seguridad su lleno bonita Todos levantamos aunque necesitamos de la economía Te acompañaremos nuevita la noche en igual a mi fría Demos un abrazo, demos un abrazo Que la noche se aparte y para nosotros Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar esa botella, saber que es lo que no vas a invitar Pon el corazón y de corazón, con los corazones Felicitación, felicitación, felicitaciones De mi barro yo, de todo lo tuyo, muchos, muchos años Libre de las penas y de la gente, así no desencane Debo yo un abrazo, debo yo un abrazo Normal que la noche se aparte y para nosotros Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Toma esa que la botella, a ver que no me lo vas a invitar La guitarra, a ver que no me lo vas a invitar Ahora vamos a dar la noche, vamos a dar una vuelta como una nochecita Déjame un abrazo, feliz, déjame un abrazo Normal que la noche sea para mí, y para nosotros Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Toma esa que la botella, a ver que no te lo vas a invitar ¡Bien! ¡Felicitaciones! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos a comer cosas con sus sueños de William. ¡Eso! ¡Eso! ¡Especita! ¡Río! ¿Quién quiere darle un piquito? ¡Río! ¡Ah! ¿Quién? ¿Cookie? ¿Pelao? ¡Pelao! ¡A la cookie! ¿El papá de la cookie? ¡Las tías de la cookie! ¡Las hermanitas! ¡Las hermanitas! ¡Las hermanitas! ¡Las tías! ¡Las tías! ¡Las tías! ¡Las tías! ¡Hola Vivi! ¡Esta noche especial! ¡Difrutando! ¡El cumpleaños! ¡Estamos de cuenta de William esta noche! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Esta canción es bien bonita! ¡Porque sabemos que a él le gustan los boleros! ¡Cuántas veces para hacerlo! ¡Un bolero! ¡Las tías! 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 que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. ¿Por qué te encontré en mi camino, si no has dormido, tu fiel corazón? ¿Por qué no has puesto el destino, que viva implorando un poco de amor? ¿Por qué has que hacer en mi vida, la más preferida, sabiendo que no? ¿Que no puedo mirarte a los ojos, que no puedo mirarte a los ojos, que no puedo mirarte a los mías, ¿Por qué me prohíben las leyes de Dios? Bueno, así vamos a cantar con mucha alegría. Corazón prisionero, corazón prisionero, porque te enamoraste, porque te enamoraste, corazón, corazón, si no sufrirás. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera de amor. Corazón prisionero, corazón, si no sufrirás. Porque te enamoraste. Porque te enamoraste. Porque te enamoraste. Morredándome en vida, a este amargo sufrir, si no puedes quererla, corazón, si no puedes quererla, corazón, ya no sufrirás. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla Aunque muera el amor Que me caí de la nube Que me caí de la nube William, pida pues, pida, pida que quiere escucharme Con esta canción vamos despediendo Muchas gracias por teniéndome en cuenta Te voy a ver el pozo fuerte, el agasajado Que se agradece ¿Quién pide la última? ¿Complazcámoslo? Vamos a conversar con este, es un tanguito que pidieron otro más Y este que es bien bonito Es un catálogo Bueno, yo no creo Esa es la canción de la asfixia, te dicen La canción de la asfixia pues Vamos a ver quién se apunta y lo canta con nosotros Veneno por Dios, quiero vivir Para sentir Para sentir Ese placer Quiero vivir Con ansia loca Con ansia loca Tu, mi linda boca Poder besar Si supieras Si supieras cuando lo que llevo dentro de mi alma Que no te la llamo, no me pone calma Que aliviar mi pecho de este gran dolor Pues tu, mi linda salida de cualidad Que no coja la zona, la mística por ti Y cada uno con sus pilo, mi linda amor Tú eres la mano de mi alma Buena, calma, la pena Que no creen y pecan Pero que este sueño Se un sueño tanto de este gran amor Tú eres un fila con toda mi calidad Y a mi cariño Con la vida y que me da Mi linda yo compito en ti como si fuera Y ya lo vamos a caer Porque sin ti no puedo estar Pero mi vida, pero mi patrón Y hoy ya sabiendo que hay que hacer Si sonrías en todo que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de trauma Que ni mi pieza de gran color Pues tú vives aquí en la rica Imaginando las cosas que indican Por tener en mi gran amor No me suspiro con el dolor de amor Tú eres ama de mi alma 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 contigo me olvido de todo y de mí parece que todo lo tengo teniéndote a ti y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir eres lo que ilumina las noches de mi largo camino